La acción individual de Lanzini buscando la descarga de Fabro y después la definición de Cavenagui dejando en el camino a Montoya. Una acción individual en un Colón que estaba desprotegido como pocas veces en la noche. Lo aprovechó la gambeta de Lanzini y la definición de Cavenagui otra vez con vida a River. Segundo partido consecutivo que marca el capitán. Fabro está a huir.